¿Qué es la terapia con células madre? ¿Qué es la terapia con células madre? Pues una célula madre es una célula que tiene el potencial de formar muchos de los tipos diferentes de células encontradas en el cuerpo. Cuando las células madre se dividen, se pueden formar más células madre u otras células que realizan funciones especializadas. Las células madre embrionarias tienen el potencial de formar un individuo completo, mientras que las células madre adultas solo pueden formar ciertos tipos de células especializadas. ¿Qué es la terapia con células madre adultas? Están alojadas en organismos de fetos de desarrollo, recién nacidos, niños y adultos. Están más limitadas y especializadas. De acuerdo a su capacidad de diferenciación, pueden ser totipotentes, pluripotentes, multipotentes y unipotentes. Las totipotentes son capaces de formar células de todos los linajes del organismo. Las pluripotentes son capaces de formar células de todos los linajes del cuerpo, que son las células madre embrionarias. Las multipotentes son las células madre adultas capaces de formar distintos tipos de células de un mismo linaje. Y las células madre unipotentes son células madre adultas que producen células de un solo linaje. Las características de las células madre es que tienen una división simétrica y una asimétrica. Cuando la división celular es simétrica, esto quiere decir que las células madre tienen la capacidad de producir dos células hijas. Si esta división es asimétrica, quiere decir que tienen la capacidad de producir una célula madre y una célula madre diferenciada. También tiene una capacidad de autorrenovación, la cual es gracias a sus telómenos, que son mucho más largos que cualquier otro tejido embrionario. Y pues de esta capacidad se debe a la actividad de la telomerasa. Su capacidad de pluripotencialidad se refiere a la capacidad que tiene una célula madre para diferenciarse en otro tipo de célula. La obtención de células madre puede ser de diferentes fuentes. Puede ser a través de embriones, embriones clonados, embriones creados a través de fertilización in vitro, a través de la placenta y el cordón umbilical, de médula ósea, de líquido amniótico, que puede ser cosechado durante el embarazo, de sangre del cordón umbilical, que es una de las fuentes más abundantes, accesibles y libres de controversia, a través de donantes cadavéricos, que las células madre musculares sobrevienen y mantienen su propiedad tras un proceso de congelación post-morte, y otras fuentes pueden ser los dientes, órganos adultos, fetos abortados, etc. En cuanto a aplicaciones terapéuticas, tenemos que puede ser terapia regenerativa, en donde se utilizan células madre para sustituir otras células dañadas por alguna enfermedad, trasplante de progenitores hematopoyéticos, capaz de curar enfermedades como la leucemia, la linfoma o mieloma, la medicina ortopédica, lesiones cutáneas, y se investiga su aplicación en enfermedades degenerativas o patológicas complejas como la diabetes. Las células madre del cordón umbilical son una de las más usadas en la actualidad, ya que al ser pluripotenciales pueden adaptarse a casi cualquier medio sin importar su localidad, y comenzar a regenerar o crear tejido nuevo. El trasplante de células madre para aplicaciones terapéuticas son procedimientos que restauran células madre que fueron destruidas por elevadas dosis de quimioterapia o radioterapia, o por otras enfermedades. Estos pueden ser trasplantes de médula ósea, de células madre de sangre periférica, y los tipos de trasplante pueden ser autólogos, que los pacientes reciban sus propias células madre, singénicos, que los pacientes reciban células madre de sus géneros idénticos, o halogénicos, que los pacientes reciban células madre de sus hermanos, de uno de sus progenitores o incluso de donantes no emparentados. En cuanto al uso de células madre embrionarias, éstas tienen aspectos éticos a tomar en cuenta. Debido a que las células madre embrionarias humanas se extraen de embriones humanos, se han planteado varias preguntas y cuestiones sobre la ética de la investigación con estas células madre. Los Institutos Nacionales de Salud crearon pautas para la investigación con células madre humanas en 2009, las cuales definen a las células madre embrionarias y cómo pueden utilizarse en la investigación. El futuro de las células madre con aplicaciones terapéuticas representa un gran avance en la investigación científica y en la medicina, así como también se espera poder lograr una mejora en la calidad de vida de las personas que requieran de este tipo de tratamiento, ya que estas terapias con células madre se podrían utilizar para enfermedades que aún no pueden ser curadas. Por mi parte sería todo, muchas gracias. 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 Gracias.